Es una segunda etapa para cumplir con el compromiso que tomamos, con la importancia que tiene cumplir la palabra empeñada de las 30 salitas por año para tener las instalaciones adecuadas para estas 30 salas en 2013. Tenemos que comenzar rápidamente las obras, por eso hoy se abren los sobres de la licitación de cuatro obras que permitirán ampliar las instalaciones que ya se comenzaron a hacer, como en este caso en Villa Hipódromo, en Los Yola, en los otros lugares, Baraderos Arzoti, Promejoras Barranquitas. En una etapa, en unos días más, vamos a hacer otras licitaciones para completar las inversiones que hacen falta, que las realiza el municipio por su compromiso con el Fondo de Asistencia Educativa. Hay que destacar aquí también el compromiso de los cooperadores escolares que nos acompañan para que hagamos estas obras que son tan importantes, porque la educación para los más chiquitos, recordemos que estamos cubriendo una población de 1 a 3 años, pero sobre todo en los barrios más humildes que tienen más necesidades, la necesidad primaria es la educación. ¿Qué presupuesto de obras tiene? Esta etapa suena con más de 2 millones de pesos, que esperamos que en estos cuatro meses que median entre el comienzo del año lectivo y el año próximo, estén en su gran mayoría terminadas. Gracias por ver el video.